A continuación ha generado indignación en Casma. Un patrullero de la policía estaba estacionado frente a la puerta principal de una compañía de bomberos obstaculizando el paso. Ahí está, viendo ustedes, esa camioneta de la policía, bien cuadrada en la puerta de la estación de los bomberos. Ellos estaban tratando de salir para atender una emergencia. La ambulancia estaba sonando su sirena, pero no podía siquiera salir de su estación porque estaba este vehículo policial allí muy mal estacionado. Está la línea amarilla y no hay que tener dos dedos de frente para saber que no se debe uno estacionar en la puerta de una estación de bomberos. Realmente increíble. Esperemos que los responsables hayan sido sancionados, sobre todo tratándose de la autoridad policial. Así es, valiosos minutos que se han perdido además para poder atender esta emergencia por parte de los bomberos y todo por un patrullero. Es increíble, ¿verdad?